Hola, ¿qué tal revolucionarios? Bienvenidos a otro video más de G.R.I. con Mega Man. Ah, bien, super padre. No me acordaba de eso, güey. Vamos a empezar otra vez desde aquí. Sí, sí, sí. Ok, aquí es cuando nos enfrentamos contra los Robot Masters. ¿Robot Robot Masters? Ah, ¿cómo? Ah, de tus formas me pegó. Hijo de la chingada. Este truquito sirve para todo. No tenemos nada que perder si vamos por la vida. Lo malo es que no tengo vida para enfrentarme contra el jefe de este nivel. No, ni cómo. Ah, y todavía sí. Bueno, en fin. A ver cómo nos va contra el... El clon de Mega Man. No, ya casi. Sabe que iba a morir de todas formas. No, ya casi. No, ya casi. No, ya casi. No, ya casi. Vamos a intentar la P Que nada más le bajo una rayita Pero bueno Tómala Muy bien Así es como llegamos al final de este video Espero te haya gustado chingos Mi nombre es Leon, ya lo sabes Y nos vemos la próxima vez Creo que ya con el fin de Mega Man Obviamente Quedándonos desde aquí Ah no, es este nivel Bien, toda falta para acabar Mega Man Jajaja